¡Gracias! ¡Gracias! Aquí la Guppi Volver. Has mejorado, ¿eh? De esta mañana, ahora. En el color, sobre todo. Sí, no, ahora sí. Tocir un moreno bodega, precioso. Ya te has carbonizado. ¡Es muy independiente! ¿Cómo que vas de independiente? ¡Es muy independiente! Esta mitad rota. Vale. ¡Ay! ¿Pero cómo te han vestido así? ¡Ja, ja, ja! Tantón, que te pillará. Tantón, que te va a pillar. Si no te pillas anoche, mañana te pillará. Tantón, que te pillará. Tantón, que te pillará. Tantón, que te va a pillar. Si no te pillas anoche, mañana te pillará. Le Wind bastante nó. Uhhh. Uhhh. M сожалению. ¡aaaah! andi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!